Codinguido 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 A que usted no me adivine lo que estoy pensando Codinguido 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 Ay cuando lo bailes Oye mira papi muévete bien Aprendadito Oye pero a tu mujer que ricos son Codinguido 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 Baila conmigo el codiquido Baila conmigo el codiquido Guarachando yo voy, mi rumba que de cajón Oye como ataca, como ataca, ataca, mira a María Belé Chacón Baila conmigo, algo digno Mamá que baila mi ritmo en un rincón Si tú atacas y yo bailo, mira a mi negra con sensación Baila conmigo, algo digno Y bailando, vacilando, vacilando yo llevo Mira mi son ¡Adiós! 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 ¡Lleva! ¡Lombre voy! El Godín Guido Mira que vacilón El Godín Guido Oye mira, mira, me lleva el sol El Godín Guido Mira mi son El Godín Guido Lleva que lleva, llevo mi son El Godín Guido 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 El Godín Guido